Y aquí estamos en nuestra nueva y divina casa, recibiendo a otro invitado de lujo, señores y señores, Luis Orsi, mentalista y sanador. Muy buenos días, bienvenido. Buen día y gracias por la invitación. Un placer. Primero que nada, les voy a aclarar que me encanta entrevistar a alguien que dio una predicción y se cumplió. Y se cumplió. Porque uno por lo general entrevista a la gente cuando están haciendo las predicciones para el año que viene, pero después nunca. Y después nunca se sabe si se cumple. Exactamente. Pero acá nos encontramos con un caso. ¿En qué fecha? Eso fue el 3 de febrero del año pasado. El 3 de febrero del 19. Del 19. Y la entrevista salió publicada el 23 de febrero. En el diario El Eco. Donde todavía ahí no se hablaba de política. Ajá. Y incluso todavía faltaba mucho por las internas de cada partido para ver quién se postulaba a la presidencia. Y tú ahí ya tiraste. Y ahí sí, la dejé caer. Que incluso la directora del periódico es frente a Amplista. Ajá. Digamos que se irritó un poquito con la predicción. Pero después me llamó para felicitarme y obviamente reconoció. Que no te habías equivocado. En realidad todos tenemos este potencial. El tema que a veces se separa. Sí, se separa de las ganas, de los deseos que tenemos con la visión. Precognición, si lo buscamos en el diccionario, significa ver antes que las cosas pasen. En el diccionario. Es difícil también sacarse lo que a uno le gusta, ¿no? Lo que uno quiere, lo que uno quisiera. Claro, ahí es donde está el yo mental, que es el que hay que luchar contra él, ¿no? Por eso a veces cuando decimos las cosas sin pensarlas, pensándolas o sintiéndolas. Y ahí es donde cambia. También trabajaste en casos que tienen que ver con la policía, con los asesinatos o con... El más notorio en el Uruguay fue el del caso de Natalia Martínez Bengoa. Ajá. En el año 2007, yo estaba en Venezuela. Me mandan una foto, solo una foto de la chica que no estaba circulando en las redes. Ajá. Y ahí les mandé decir una cantidad de detalles que convenció a la policía y a los familiares y me mandaron buscar. Trabajé 20 días, 20 horas por día. Dormía 4. 4 horas. Pero veía que la policía, la misma adrenalina, te lleva a que el sueño se te abandone, ¿viste? ¿Y qué hacía? ¿Así vas a... Entonces tenía que desechar lo que 40 videntes le mandaban mala información, cosas inexplicables, como diciéndole que se le habían llevado los extraterrestres, como diciéndole que estaba tomando sol en Florianópolis, como diciéndole que estaba caminando por la ruta 14. Entonces, claro, todo el mundo salía disparando. De entrada yo dije que la chica estaba muerta y que yo iba a buscar un cuerpo si yo venía a Uruguay. Entonces yo me separé del grupo de 400 personas que buscaban, la buscaban con vida. Me hicieron hacerle el trance a las tres amigas que la acompañaron el día de la desaparición, y que increíblemente ella desaparece por 10 segundos. Por 10 segundos se hizo humo. Tú caminás y contás 10 pasos, uno por segundo, y ahí la persona que va a estar tuyo desaparece, y donde no hay recovecos donde se pueda esconder. ¿Qué pasó? Entonces le hice el trance a las amigas, todo eso se grabó, se filmó. O sea, la hipnotizaste. No es hipnosis, tú sabes, porque la diferencia de la hipnosis es inducirlos. Y si tú los inducís es como que cerráramos los ojos ahora, agarráramos una cebolla y creyéramos que es una manzana. Distinto es que tú te comas la cebolla sintiendo que no tiene gusto. Y no hay que inducir a nada en el cerebro. Entonces todo ese material se le presentó a la policía, porque la policía pensaba que ellas le estaban mintiendo. Y la realidad fue que por miedo... Claro, como que algo más sabían y no lo decían. Y por miedo fue que borraron de su cabeza todo eso. Después, bueno, estuve en varias desapariciones. Poco, porque vengo a Uruguay una vez al año. Hace cinco años que vengo de la Argentina. Salí en varios programas en la Argentina y de ahí es como que estoy 15 días y 15 días. Esperá, me quedé porque yo soy chusma. No, me quedé con eso, que estuviste 20 días trabajando no sé cuántas horas por día. Pero ¿y qué hacías? ¿Ibas a los lugares? Entonces cada vez que me habían puesto un policía de particular, que nos acompañaba, y yo le pasaba el informe solamente desde la jefa de policía a los comisarios que estaban en el caso. Yo me reunía a las 11 de la noche, la prensa incluso esperaba hasta la 1 de la mañana, al costado de la comisaría, que era la hora que yo llegaba, y entraba para no armar revuelo. Entonces, les dije a hecho que yo me iba a alejar con una persona nada más a buscarla. Incluso hay un periodista, Marcelo Pujare, de Canal 11, en Punta del Este, que él lo hizo público el año pasado, que yo estaba a menos de dos horas de encontrarla. Porque donde quedamos ese día con la búsqueda, se hizo la noche, y yo le dije, mañana, eso fue un sábado, ellos me seguían para todo lado con las cámaras, y le dije, se está anocheciendo, y mañana, yo domingo me voy a tomar mi primer día libre, pero mañana va a aparecerle, y apareció el domingo, y me manda a buscar la policía antes de levantar el cuerpo para que a ver si yo podía ver algo, y que aportara algo. Después estuve incluso con el cuerpo dos veces. Y estando en el lugar, por ejemplo, donde aparece el cuerpo, también... Sentís, sentís, empezás a concentrarte. Es como, por ejemplo, si trajeramos a un jugador de fútbol profesional, y le pedís que la domine, lo hace todos los días, y obviamente que acá la va a dominar y la va a romper. Y yo en mi cabeza, es todo el día, entonces obviamente que pasa por ahí. ¡Qué impresionante! Aparece el cuerpo, lo trasladan a Montevideo, voy dos veces a ver al cuerpo, por una orden que la jueza autoriza en ese momento para que me muestren el cuerpo, y el día penúltimo, porque al día siguiente me volví a Venezuela, la familia me dijo que me quería conocer como persona, porque no habíamos tenido el grato momento, que no lo era para nada, pero el por lo menos comunicarnos de otra manera. Ese día en una cena familiar con ellos, vi que el padre se suicidaba con un disparo en la boca. Saco a la hija, a la otra, a Claudia, la saco a la vereda y se lo digo. Y Claudia se puso a llorar y me dice, no me puedes decir eso cuando todavía no enterré a mi hermana. ¿Y se suicidó al padre? Y se suicidó. Entonces, ella no me pregunta cuándo. Y un amigo de ella, íntimo amigo de ella, y un policía, que fue el que nos acompañó en toda la búsqueda, me preguntan si yo ya había visto dentro de cuánto. Y le dije, seis meses. Y si tú miras en los archivos, él se suicida el día del padre. Pasaron seis meses y se suicidó. Sin palabras. Son cosas que, digo, todos tenemos pre-commisiones. A veces no las escuchamos. A veces cuando optás para hacer un negocio y vos te pones porfiado y lo querés hacer porque decís, esto lo quiero comprar. Y la vida te está diciendo que no lo hagas. Algo te está diciendo que no. Y lo haces igual. De cabeza dura se hace a veces. Después, este... Bueno... Claro, a ver, todos lo podemos tener, pero dedicarse a esto y dominarla como otra manera de jugar, ¿sabes qué me hiciste acordar? Cuando me reúno en la casa de la jefa de policía eran ocho comisarios, el fiscal y la jefa de policía, escuchando lo que yo les decía. Pero acá no se trata de bajar la labor de la policía. Es aportar. Claro, ciudad. Es aportar. Porque el trabajo que yo vi que ellos hacían cuando la gente pensaba que no hacían nada. Y la jefa de policía, ¿sabes lo que me dijo? Que ella no creía en videntes porque hubo un vidente que en Maldonado hizo vaciar el pozo de agua de toda la ciudad de Maldonado que tuvieron que pedir un permiso a la junta porque ahí estaba el cuerpo de Ana Paula Graña. Consiguieron el permiso, vaciaron el pozo y Ana no estaba ahí. Lo trajeron al vidente y el vidente le dijo que estaba enterrada dentro del pozo. Entonces ella le explicó cómo enterró el asesino, cómo se sumergió dentro de ese pozo y pudo hacer un pozo. Bueno, excavaron ahí y no encontraron nada. Entonces la jefa de policía me dijo que es la segunda vez y bueno, cómo la iban a encontrar a Natalia, en qué condiciones. Todo está en un escrito que lo tuve que firmar en la comisaría de Maldonado. Y así apareció Natalia. Es que esas cosas no se difunden. Se difunden cuando aparece un fantasma que dice cualquier... Pasa, pasa. Después, bueno, acá en el caso de Micaela, un rubio, me trajeron de Buenos Aires, la chica cerca de San José. Sí. Bueno, ahí hubo un vidente que dijo que se la tiraron a los chanchos y que se la comieron los chanchos. Ahí el papá de Micaela lo echó, lo sacó. Entonces, por unos datos muy personales que le mandé, por una fotografía que no estaba circulando en las redes, porque cuando las fotos circulan en las redes se contamina para mí. Porque todos empiezan a decir cosas que no aportan. Y le mandé decir cosas muy personales y me mandaron a buscar. Y yo le dije, encontrar el cuerpo lo va a encontrar. Pero no se la comieron los chanchos como lo que usted me acaba de contar. Que fue encontrado cerca de un río, de un arroyo, de unos árboles. Sí, incluso yo manejaba dos locaciones. Encontré que habían matado, que el mismo asesino para mí mató a otra muchacha hace como unos 18 años atrás. Ya. Sí, que todavía el cuerpo ese sigue sin aparecer. Estamos muy cortos de tiempo. Quiero hablar de algo que vas a hacer de aquí a poco. También contarles que también salió otras predicciones. Hace poquito, ¿qué fecha fue la que me dijiste? Esta fue, me entrevistaron el 26 de diciembre y creo que salió el 29 de diciembre del año pasado. Bien, pero ponen el eco en la web y lo buscan y lo encuentran. Sí, sí, sí. O Luis Orsi y lo van a encontrar. Pero 2020 para Uruguay. ¿Te animás a tirarnos así un par de predicciones? Bueno, mira, la transición del cambio va a hacer que el Uruguay levante. Bien. Y no porque unos sean mejor que otros, sino que hay distintas maneras de pensar. Y está bien que en el mundo haya distintas maneras de pensar. Porque si a todos nos gustara tomar el helado de frutilla nada más, los otros sabores no existían. Entonces, la seguridad, hace 15 años, a un político le dije que la diferencia de ganar iba a ser la seguridad a nivel de la sociedad. Y él de eso no me lo creyó. Hace 15 años atrás. Entonces, se fue como postulando el hecho de acercarse que hoy el motivo fue ese. Hoy el motivo es que queremos vivir los que no molestamos a nadie, los que no salimos con un revólver a matar gente porque sí. Y después, bueno, que Uruguay tiene un cambio climático más caribeño. Empieza a hacer, por ejemplo, tormentas muy fuertes que arrasan y que se acomoda a la hora. Y otra vez tenés el sol de nuevo. Ah, como Paraguay. Después que hay cardúmenes de tiburones que van a empezar a llegar a las costas del este. Dentro de la previsión que tenemos acá, más allá de que te decía que el próximo candidato al gobierno en las próximas elecciones va a ser Yamandú Borsi, eso está puesto desde diciembre del año pasado. Recién habíamos terminado de salir en noviembre las votaciones y en diciembre me llaman para hacerme esta entrevista y yo ya le decía de pique. Cuando ganó Yamandú... Atento Yamandú, ¿eh? Esto queda... Cuando ganó Yamandú, si le preguntan un día cuando la entrevista, a poquitas horas de saber el resultado de la intendencia, yo le mandé por Facebook, le mandé que él iba a ser el intendente. Luis, me tengo que ir volando, pero vas a hacer un beneficio de aquí a poquito, contame. Bueno, es un beneficio que se va a hacer acá en Montevideo, beneficio de dos refugios de animales, en total son 550 animales, y se va a hacer en el Racing City Way, ahí en la calle Rivera, que la fecha la está para coordinar el propio hotel, así que todos los interesados... Pero es el marzo. Cuando busquen esto, ya ahí van a averiguar, entonces vienen... Ah, sí, lo estamos viendo en pantalla. Sí, el cristal del alma se llama el evento, y dura cuatro horas duras. Ay, qué lindo. Me imagino que irá también por el mismo camino que decíamos, de uno escucharse, respetarse. Sí, aprender, ejercitar, y que incluso es necesario hoy en día para poder vivir. Para poder vivir no es solamente lo económico. Para poder vivir mejor. Luis, muchísimas gracias. Gracias a todos.